Hola a todos, esto es La Vida's Western y hoy vamos a hablar de Yaukid, el western surgido de la unión entre John Sturges y Clint Eastwood. Espero que les guste. Será mejor que me vaya. Creo que sí. Es posible que volvamos a vernos. Es posible. Adiós. Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. Tras la primera aventura del inspector Callaghan, Eastwood protagonizaría Yaukid a las órdenes de uno de los directores clásicos del western. Diga. John Sturges, responsable de joyas del séptimo arte como Los Siete Magníficos, Conspiración de Silencio, El Último Tren de Gun Hill o Duelo de Titanes. Pero la fusión Sturges-Eastwood no funcionó como se esperaba y no llegó a fraguarse en un gran western debido en parte a un argumento y guión demasiado simple. Clint Eastwood años atrás había rechazado interpretar El Oro de McKenna. Y antes de involucrarse en la producción y protagonizar Yaukid, en la lista de posibles candidatos estaban Charles Bronson, Steve McQueen y Robert Mitchum. A partir de este western, el bueno de Clint participaría únicamente en cuatro películas del oeste y que él mismo se encargaría de dirigirlas. Su tetralogía particular compuesta por Infierno de Cobardes, El Fuera de la Ley, El Jinete Pálido y su obra maestra Sin Perdón. En la ciudad de Sinola, ubicada en el estado de Nuevo México, Quiero ver a un hombre llamado Yaukid. Yaukid es contratado por el rico propietario Frank Harlan El señor Harlan quiere verle. Para detener al mexicano Luis Chama, quien ha organizado una revolución para recuperar los territorios usurpados a sus compatriotas. 500 dólares si nos ayuda a acabar con él. Y si el disparo que recibe proviene de usted, habrá gratificación. Como hemos comentado, el protagonista es Clint Eastwood, en su papel de lacónico, cínico y egoísta pistolero, de frases contundentes que interpreta a Yaukid. Que al comienzo de la historia solo se rige por su beneficio propio y poco a poco irá implicándose en la lucha a favor de los más débiles. No me importa lo que tú opines. Junto a él, el gran Robert Duvall, como Frank Harlan. Buenos días, señor Harlan. Gracias. Un rico terrateniente que utiliza la justicia en beneficio propio. Y el actor de ascendencia italiana, John Saxon, como Luis Chama, que lucha por recuperar las tierras que las leyes norteamericanas han usurpado a sus legítimos propietarios. Si mi gente muere por lo que nosotros estamos haciendo, pasarán a la historia. Vivirán para siempre. Saxon ya había debutado en el western con el excedente Los que no perdonan, de John Houston, un género que lo abordaría en más ocasiones. Asimismo, le pudimos ver en el euro-western de Enzo Castellari, llegó Veo Disparo, ya que viajó asiduamente a Europa para trabajar en el cine de género. El resto del reparto está compuesto por Lynn Marta, como la amante de Harlan. Vaya, no creí que tuviera usted ese aspecto. Adelante, granjero. Don Stroud, con quien Eastwood había protagonizado la jungla humana. Vaya, vaya, mira quién está aquí. Y el actor canadiense, nacido en Alemania, Paul Koslow. Joe Kidd fue una propuesta escrita originalmente para la pantalla por el novelista Elmore Leonard, que cumple con su función de entretenimiento fílmico, narrado con buen pulso, con una gran fotografía de Bruce Surtis y musicado correctamente por el argentino Lalo Schifrin. Un film marcado por ese estilo espaguetero que dio tanta fama a Clint Eastwood, ese antihéroe solitario, irónico, de aspecto desaliñado y por el clasicismo de los westerns rodados por Sturges. Podemos destacar la espectacular escena en la que Joe Kidd y Luis Chama entran en el pueblo en una locomotora, atravesando los edificios. Y el clima es final que enfrenta a Harlan contra Kidd y de un modo muy simbólico, acontece dentro del juzgado y en la que sentado en el sillón del juez, administra justicia disparando contra Harlan. Joe Kidd supuso para la mal paso un gran éxito económico y la fama de Eastwood siguió un ascenso. ¿Puedo hacer algo por ti, Joe? ¡Puedo hacer algo por ti!